... Vamos a hacer una canción de amor que se llama... ...de amor y desamor que se llama en el fondo de la desolación a mí. No hay coches, no ahorré tu lista, no haría nunca rapa. Nunca el humo de los coches volverá a formar parte de los turos de escape. Condené todos los catalejos que puedan bailar las luces del día. Nunca quedaron tan lejos las penas de crear panías. Nunca quedaron tan lejos las penas de crear panías. ¿Y gracias a ver lo que te sobra decir? Si quieres llegar a ser rico, ahora te doy tu consejo, con el cuerpo no trafico, ahora te doy tu consejo, con el cuerpo no trafico, ahora te doy tu consejo, con el cuerpo no trafico, ahora te doy tu consejo, con el cuerpo no trafico, ahora te doy tu consejo, con el cuerpo no trafico, ahora te doy tu consejo, con el cuerpo no trafico, ahora te doy tu consejo, con el cuerpo no trafico, ahora te doy tu consejo, con el cuerpo no trafico, ahora te doy tu consejo, con el cuerpo no trafico, ahora te doy tu consejo, con el cuerpo no trafico, yo te doy tu consejo, con el cuerpo no trafico, Gracias.